Música Estamos muy orgullosos y contentos por anunciar que vamos a estar inaugurando el Instituto del Rey Sejong que es justamente el fondo que establece el gobierno coreano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer instituciones que promuevan la enseñanza del coreano y de la cultura coreana y el Centro del Pacífico se ha adjudicado su instalación para Chile, en Santiago y vamos a estar inaugurando el centro, ojalá, desde octubre de este año y las actividades van a estar abiertas justamente a estudiantes de enseñanza media hacia arriba y también para profesionales y contamos con un equipo de profesores que se desempeñaban en esta área de enseñanza del coreano para extranjeros con estudios de doctorado, en estudios coreanos de hecho que hemos tenido la suerte de poder contar nuestro equipo así que creo que va a ser una gran instancia para poder formalizar y poder tener un canal institucional para la enseñanza de este idioma que además es uno de los más interesantes y matemáticos y científicos del mundo así que invito a toda la comunidad de la Biblioteca del Congreso a poder informarse a través de asia.udp.cl de hecho en la página asia.udp.cl ya estamos desarrollando el contenido específico del instituto vamos a partir con cursos de coreano básico y también el segundo nivel porque de hecho en el Colegio Coreano para la Comunidad Coreana ya hay aproximadamente 80 chilenos que están estudiando el coreano y creemos que con el amor por el K-pop, ¿no es cierto? y lo que son las teleseries coreanas y el interés por la tecnología coreana y de hacer estudios de magíster en Corea vamos a estar aumentando los interesados en poder formalizar sus estudios en el coreano así que es una gran noticia para Chile y el Centro de Servicios está muy orgulloso de poder ser nosotros los que vamos a contar con el instituto y expandirlo a todo Chile